La pregunta de hoy es, ¿por qué cada vez que hablo sobre mi historia me da un dolor en el centro de mi corazón y siento un nudo en mi garganta? Bueno, esto es lo que yo siempre hablo sobre, esas sensaciones físicas de las emociones. Es cuando esas emociones están ahí guardadas y se hacen evidentes a nivel físico. Entonces, si tú estás sintiendo este dolor en el corazón y este nudo en la garganta cuando hablas de tu historia, es porque esa historia no ha sido procesada, porque ese pasado y esa experiencia de vida en el pasado no ha sido procesada y las emociones están ahí totalmente contenidas y reprimidas, en este caso, en el corazón y en la garganta. Entonces, ¿qué tienes que hacer con esto? ¿Qué te recomiendo que hagas? Es lo que recomiendo hacer con todas las emociones. En este caso es muy evidente para ti, quiero que pienses en esa historia, en esa historia que cuentas y que te genera ese dolor y que lo hagas en este momento, por ejemplo. Si quieres puedes poner en pausa este video y hacerlo, pero siente estas emociones, siente este dolor en el corazón y siente este nudo en la garganta. Siéntelo plenamente. Deja de pensar ya en la historia. Ahora solo enfócate en la energía. Siente el nudo en la garganta y siente el dolor en el corazón. Siéntelo plenamente, completamente. Y sigues sintiéndolo hasta que ese dolor se haya dispersado y se haya disuelto. ¿Y cómo te vas a dar cuenta? Porque otra vez quiero que vuelvas a pensar en esa historia. Después de haber hecho este ejercicio, tomarte tu tiempo, pones en pausa esto, trabajas eso y después te vuelves a preguntar lo mismo. Vuelves a contarte a ti misma o a ti mismo esa historia de vida que te genera dolor. Nota si ahora ha disminuido ese dolor en el corazón y ese nudo en la garganta se ha disuelto. Es menos intenso. Si todavía queda dolor o algo de ese nudo, porque definitivamente va a haber bajado de intensidad, aunque sea un punto, pero baja inmediatamente la intensidad. Quiero que sigas notando. Cuéntate la historia. Nota cómo te sientes y ahora enfócate en esa sensación física del dolor en el corazón, lo que pueda quedar de eso. Y en la sensación de ese nudo en la garganta. Sientes energía, sientes energía hasta que no quede nada. Es más, puede ser que de pronto sientas el dolor en otro lado porque hay más que necesitas salir. Y deja salir esa energía. ¿Cómo? Sintiéndola. Sintiéndola en el cuerpo. No se trata de llorar, no se trata de empezar a gritar o llorar o catarsis. No, no, no. Se trata de sentir su energía. Sentirla físicamente. Y mientras la sientes, se va disolviendo y procesando de forma natural esa energía. En lugar de rechazarla, la estás aceptando. En lugar de no querer sentirla, te estás permitiendo sentirla. Una vez haces esto, vuelve a recordar la historia. Y si ya cuando la recuerdas y te la cuentas a ti misma o a ti mismo, ya no te genera ese dolor, es porque la carga emocional de esa experiencia ya se ha procesado y ya se ha resuelto. Es así de sencillo. Y te vas a dar cuenta que cuando vuelves a contar tu historia, la vas a contar como una historia. Ya no va a haber esa carga emocional. Ya no te va a generar el dolor en el corazón y el dolor en la garganta. Así que te invito a que ahí lo compruebes. Lo comprueben todo lo que quieran con sus propias historias. Y con paciencia, sin juicios, simplemente sintiendo la energía de la emoción. Y soltando las historias del pasado, el dolor de esas historias. Para poder avanzar, libres en el presente. Y me encantará, como siempre, saber cómo les va con esto. Qué resultado les da. Si quieren escribirme contándome, dejando sus comentarios, me encantará leerlos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!